Desgraciadamente, el último tiempo nos hemos acostumbrado a tener noticias de Catery Masoyer desde el aspecto negativo, pero la gota que rebalzó el vaso fue una serie de publicaciones que escribió la actriz en sus redes sociales, donde da cuenta del quiebre de su relación con Sebastián Carter por una supuesta infidelidad. ¿Cómo se le dice a los hombres que dicen estar enfermos y que por eso no se pueden quedar con los niños, pero en realidad es porque pasarán la noche con la amante? ¿Cómo se le dice a esos hombres? Las palabras de Catery rápidamente se viralizaron y se convirtieron en noticia en varios portales web y medios escritos, y es que cuesta dar crédito a la ruptura de una de las parejas más lindas del espectáculo. Catery Masoyer hace pública la infidelidad de Sebastián Carter de esta manera. Catery Masoyer y Sebastián Carter se habrían separado tras cinco años de relación. Catery Masoyer habría terminado su relación con Sebastián Carter. Para muchos fue sorpresivo enterarnos que esta idíntica pareja ya no seguía junta, apoyándose mutuamente y formando una cada vez más amplia familia. El periodista y la actriz estuvieron juntos por más de cinco años, pero todo llegó a término hace pocas semanas, cuando Catery habría descubierto una supuesta infidelidad por parte de Sebastián. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó. Las últimas imágenes de la pareja Junta y Feliz datan de mayo de 2016, cuando Catery presentó en sociedad su libro Memoria Emotiva, el que cuenta la experiencia de actrices de varias generaciones y su relación con el mundo de la actuación. En la ocasión, el anfitrión fue el propio Sebastián, quien se mostró orgulloso del trabajo de su mujer. Estoy muy emocionada por lo que sucedió esta noche aquí en Talagante. Estaba bien ansiosa de venir. Me pareció una tan linda idea cuando me lo planteó Mario, que en realidad me parece tan fundamental, tan fundamental que este tipo de cosas esté sucediendo aquí en Talagante. Me parece muy importante lo que pasó aquí esta noche, que a pesar de la lluvia, a pesar del frío, pudimos tener aquí el local lleno, pudimos sortear los libros, la gente se fue feliz. De verdad, para mí fue muy, muy emocionante estar acá, presentar mi trabajo y estar compartiendo con la gente. ¿En qué momento todo cambió? Eso es lo que se preguntan muchos. ¿Qué ocurrió con esta pareja que se veía tan sólida? La misma Katherine, a pocas horas de haber hecho pública su confesión en Facebook, también expresó su parecer en Twitter. La vida después se encargará de cobrar. Cambia. Todo cambia. ¿Qué tendrá que cobrar la vida? ¿Será cierto que hay una tercera persona involucrada? ¿Por qué hasta ahora el periodista no ha querido referirse a lo ocurrido, confirmando o desmintiendo los rumores? Yo te digo ahí, también me acuerdo que varios apuntaban a Sebastián como uno de los responsables. Yo sí, insisto, pongo la duda de este hackeo, pero no sé si pondría la duda por la pareja que tenías al lado. A no ser que los dos hayan estado como una suerte de cómplice, dijeron, con esto quizás podemos subir, salen eventos, no sé. Ahí que la pedí a la verdad. Quizás más que infidelidad es una decepción. O sea, yo creo que eso, te juro, si es lo que tú estás diciendo, me podría doler más que una infidelidad. O sea, que mi pareja me engañara al nivel de hacer un tongo conmigo para lograr cierta notoriedad. Chuta, no me lo puedo ni imaginar. La verdad es que creo que sería lo peor que podría pasar. Mira, acusar a Sebastián del hackeo me parece aventurarse mucho, porque el tema de... O sea, hay un enredo ahí, sin duda, pero claramente sería una acusación muy irresponsable de mi parte, porque es algo muy grave, como para indicarlo si no tenemos una prueba fehaciente del tema. Puede ser que hay en terminado por cualquier cosa, porque deja la tapa al baño, arriba porque se lava los dientes y deja la pasta. O sea, al final, muchas personas se separan por cosas que son súper cotidianas y simples. En algún momento como que escuché que podría haber sido Sebastián con esa relación, porque al parecer el router era de la casa y había un tema ahí en investigación. Pero yo no creo. Yo no creo que Sebastián sea una persona que quiera hacer pasar a su familia y a su exmujer por algo así. Por más que siempre ella quedara bonita y todo, no creo que sea de esa manera. La tendría, sinceramente, sería muy sorprendente para mí escuchar que haya sido él. Intentamos comunicarnos con los protagonistas de esta historia, pero ambos se excusaron aludiendo al respeto que todavía tienen el uno por el otro y en favor de los hijos que los unen. Pero sabemos que por ahora Katherine se está refugiando en su familia y cercanos, mientras que Sebastián está concentrado en su trabajo. Pero en Bienvenidos encontramos en exclusiva al periodista saliendo de la casa familiar, lo que indicaría que el término de la relación hasta ahora no sería tan radical. Nos encontramos en la casa familiar de Katherine Masoyer y Sebastián Carter, al cual vimos ingresar al domicilio, pero no quiso dar declaraciones con respecto al término de la relación. Seba, Seba, cuéntanos un poco qué está pasando con Katherine. ¿Sigues viviendo acá, Seba? ¿Tuvo algo que ver lo del hackeo? Puede que para Katherine este sea el conflicto personal más importante que la haya tratado de enfrentar en el último tiempo, pero también es cierto que no solo en lo familiar se ha visto afectada. El pasado 24 de mayo la actriz estuvo en nuestro programa para conversar sobre el agresivo acoso cibernético del que era víctima para ese entonces. Sus cuentas en redes sociales habían sido hackeadas y su identidad suplantada. Te digo, lamentablemente yo fui al cibercrimen, fui con mi teléfono, así como, pucha, mire, me está pasando esto, le mostré un perfil completo que me hicieron en Instagram con esta foto, que además no son solo fotos de genitales, son los genitales sobre mi foto. No sé si me explico. Y no solo fotos, también son videos. Y videos completos, del acto completo sobre mi foto. Era una locura. Entonces es tremendamente violento. O sea, un obseso. O sea, me están hablando de violación por un lado, me están poniendo miembros sobre mi foto. Y estos videos, claro. O sea, realmente tú te sientes absolutamente invadido, te sientes violentado. Entonces, bueno, yo fui al cibercrimen con esto y lo único que en el fondo como que le dieron un poquito más de importancia fue hacia los perfiles falsos de Facebook, porque por ahí podían llegar a alguien, pero como estos perfiles ya no estaban arriba, no tenían acceso a esa información, porque yo solo saqué pantallazos del teléfono, que eso también era importante que yo supiera que había que hacerlo desde el computador. También le han llegado cosas a su teléfono. También. De esta misma niña. O de esta persona. Claro, de esta persona. Le han mandado videos explícitos así de relaciones entre dos mujeres con mi foto al lado, diciendo, ay, qué ganas que fuera tu mujer, qué sé yo. A su WhatsApp. Pero ahí hay un tema. A su WhatsApp privado. Privado. Cuatro meses y medio más tarde, Masoyer presentó una nueva denuncia a la PDI por otro caso de hackeo y suplantación de identidad en redes sociales. En aquella ocasión se publicaron no solo mensajes ofensivos hacia ella y su pareja, sino que se filtraron algunas fotografías que según la actriz serían trucadas, pero que la mostraban en actitudes muy íntimas. La sorpresa para Katherine sería mayor cuando los primeros resultados de la investigación indicaron que el hackeo venía de su entorno más cercano. Puede ser un vecino o una persona que se pare afuera de mi casa y pueda hackear el router. Entonces, la verdad es que es muy grave la información que me dieron. Estoy tremendamente nerviosa, afectada y preocupada. Aparentemente a esta persona le rompieron la clave de Wi-Fi o pudieron accesar a su red inalámbrica. Yo puedo entrar a esa red, ver el tráfico que está pasando en esa red con los computadores que están ahí y con toda esa información yo puedo después empezar a capturar eventualmente, en algún momento cuando ellos se conecten a una red social, capturar una cosa que se llama la cookie de sesión. Es un archivo, en términos súper simples, es un archivo que Facebook, por así decir, o Gmail envía hacia el equipo. Y si yo estoy haciendo la captura de este tráfico, de este ataque de hombre en el medio, yo podría quedarme con copia de esto y impersonar al teléfono, por ejemplo, o a la persona que realmente se está conectando y con eso conectarme a esta red social. Una situación que aunque sigue investigándose, cimentó una serie de rumores que nadie salió a aclarar respecto a quién podía ser el autor de este ciberataque, un año más que difícil es el que ha vivido Katherine Masseyer, no solo al ver vulnerada su intimidad y privacidad, sino que al enfrentar un posible episodio de infidelidad del que parece estar muy convencida. Este decidor mensaje que colgó en su cuenta de Instagram hace un par de días, es uno de los últimos escritos por la actriz. Terminar una relación no es fácil bajo ninguna circunstancia, pero cuando rondan los rumores de infidelidad, pareciera ser aún más doloroso. ¿Habrá tenido algo que ver el hackeo o el acoso informático que vivió la actriz? Nos vemos en el QSTG de Bienvenidos. ¡Gracias!